pero pero lo único que le pide usted que no vaya a andar diciendo que se le ha metido en la sangre y que no es que nosotros no hemos mencionado un hombre pajarito y otra de las cosas otra de las cosas no se vale andar llorando también no se vale andar llorando mira acá pregunta y que se hizo rebeca dijeron rebeca preguntaron por rebeca por ella aventurando dice que chayán ya se bañó dijo dijo olivia así claro dicen que a chayán hombre que yo no tiene algo de niño sonrisa tierna la mirada tiene la palabra de mil hombres juntos que es mi loco amante vaya hijo el maiz inteligente el hombre que yo amo no le teme a nada no le teme a nada no le teme a nada pero cuando alma retenece todo de lo incansable en busca de aventuras tiene manos fuertes cálidas y puras el hombre que yo amo sabe que lo amo me toma en sus brazos y lo olvida todo es mi motivo es mi propio sol el hombre que yo amo sabe que lo amo vuela siempre lejos pero vuelve al caído el hombre que yo amo sabe que lo amo yo te quiero loco pero loco vuela siempre 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 loco todo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegría. ¡Sí! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Está bien emocionada. No, no se detiene, no, no se detenca. Yo no voy a canto, yo estoy contento. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. Está nervioso. ¿Yo por qué? El hombre que yo amo, sabe que lo amo, yo lo quiero loco, quiero loco mío. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegría, que nadie me dio, él no cree que yo amo. ¡Ay! 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 Papá, pues no te voy a andar enamorando de mí. ¡Ah! Ya sabes. Ya sabes. Ya sabes. Y esta se llama, ni tu amigo ni tu amante. Ni tu amigo ni tu amante. Ni tu amigo ni tu amante. ¡Vaya! ¡Ey! Esa de los Johnny es buena. Es buena, sí. Sí. El reloj marca las dos, y es preciso hablarnos tres, y a mis rivales yo invité a este de la casita que pensé, y decirte de una vez. Por mi parte quedaré con tu juego de placer, yo nunca quiero ser. Ni tu amigo ni tu amante, ni tu pelo ni tu hombre. Ni tu amigo ni tu amante, ni tu pelo ni tu hombre. ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre. De amor te entrega el amor, te entrega el flor siempre yo, perdonaba tus perrores. Amigo, ni tu amante, ni tu amante. Ni tu perro, ni tu hombre, te solo una maniquí, salte a desinvestir, derechos de tu ángel. Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre. Estas canciones me gusta, yo quizás la voy a cantar también, esa canción está fabulosa. ¿Te quiero otra vez? La voy a cantar yo, dame chance. ¿Te quiere otra vez? ¿Me vas a dar chance de cantarla yo? ¿Te quiere otra vez? ¿Me vas a dar permiso de cantarla yo? De él, pues. Va, va. Ok, ok. Chayán me va a dar permiso de cantarla, la de los Yonix. Esa canción es muy bonita, de verdad, es la de los Yonix. Aquí está Chayán, aquí está, mira, es que esa canción es bonita, Chayán. Ah, te gusta. Esa canción, vaya, bailala vos, pues yo la voy a cantar y vos bailala. Debe, pues con todo lo puedes. La, 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 la. Me fascina mi música para hacer más. Mi concierto. El reloj marca las seis. Las dos, ¿quién sí? Y es preciso hablar los tres. Y a mi rival, yo invité a esta cita que pensé y decirte de una vez. De mí, por mi parte, quédate con tus juegos de placer. Yo ya nunca quiero ser. Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre. Fuiste solo un maniquí, al que yo solía vestir, a capricho de tu hambre. Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre. El amor, cuando es amor, sentía tanto yo siempre yo, perdonabas tus errores. La, 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 la Amante, ni tu perro ni tu hombre, fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir a caprichos De tu hambre, ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre Vale Chayanne, cantá porque si no voy a ir cantando yo porque aquí tengo esta que está lista, mira Dale Chayanne Me voy a separar de ti No creces por falta de tan vivo cariño Tú bien sabes que yo te quiero Que para mí no sé decir yo Lo que hay entre los dos debe ser prohibido Tú sabes que la gente me tiró Lo que hay que hacer Entonces le gustan a ti Me encanta No sé, no sé. Yo solo quise quererte, yo solo quise quererte, yo nada te pude dar, yo nada pude ofrecerte, solo quería tu vida, para vivirla contigo, quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo, quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre, quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro, y con motivo a motivo, hacia ser un motivo nuevo. La 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 la. Quiero que tú me amanezcas. Quiero que tu me trasnoches. Quiero que tú me hagas tuyo. Quiero que tu me derroches. Solo quería tu vida, para vivirla contigo, quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo. Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro, y que motiva motivo, hacia ser un motivo nuevo. No nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo, no nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo, era ese no? La la la, ya terminaste. La 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 la, la la la, la 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 la, cuantas veces sin querer, la recuerdo junto a mi, Caminando sobre arena, murmurando, soy feliz. Era la playa del romance. Ella también lo comprendió, era la playa del romance. Y sé muy bien que ya no volverás, que ya no. Y aún recuerdo su sonrisa, su manera de mirar. Que acompañaba la brisa, de una noche junto al mar. Era la playa del romance. Ella también lo comprendió, era la playa del romance. Y sé muy bien que ya no volverás, que ya no. Esa playa está muy triste, nadie ocupa su lugar. Y al reflejo de la luna, era la playa del romance. El romance, ella...